perfecto ahora que conocemos el proceso de aprendizaje va a ser más sencillo entender y anticiparnos lo que implica aprender precisamente esto es un camino fácil hay que ser muy claro y honesto con eso aprender inicialmente cuando no conoces algo es sentirte hasta tonto es sentirte incompetente porque realmente al comienzo de algo lo somos cuando alguien quiere aprender algo nuevo cuando yo por ejemplo no sé quisiera aprender a cocinar algo no soy muy bueno para esto de repente me voy a sentir mal no sé bien cómo cortar voy a sentirme incluso torpe está bien no nos sintamos mal por eso es parte del proceso le pasa a todos a cualquier persona que desea aprender algo nuevo siempre va a pasar por esa fase entonces aprender tiene un costo y es el costo de que nosotros podamos superar esa parte esa emoción negativa de decir pucha que ala soy soy malo con esto tranquilo hay que superar esa parte es importante reconocerlo para comenzar ser atentos o estar atentos a que esto suceda y cuando eso pase decirnos pues es parte de así que yo sigo adelante recuerda que la parte clave es repetir el proceso de aprendizaje todas las veces que se puedan no cada ciclo es una mejora mejora un porcentaje mejora un 1% mejora un 2% mejora un 0.5% pero todo es progreso y ese es el enfoque que queremos darle al tema progreso es que tu medida o que tu capacidad de hacer algo sea cada vez mayor